Híjole, ese Bryan me cayó gordo, le voy a dar sus guamazos Ay, ya me dio la calor Pero no calor así normal, calor del rico Pero que ha pasado Pero que ha pasado aquí, por favor Pero que ha pasado, menudo hijoputa Este es un canal cristiano Y aquí se respeta Que mala educación Antes esperaban a medio capítulo para desnudarse Ya no hay valores Mierda, me dolió Así comienza esta historia, vetele la intro No, nada, no, yo digo, pusieron la cumbia, todos estaban bailando Dijo a lo mejor yo también, debo bailar, ¿no? ¿No debía de bailar, güey? Ay, qué mujer tan divina, tan preciosa, yo si le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico Oh, eso es interesante ¿Verdad? Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Ah, no mames, si es cierto Pero... La pregunta correcta es Ok, quizás tengas un punto Ey, ya lo habías matado No era necesario que descuartizara su cadáver Sí, hija, pero no me grites, estoy a dos metros de ti No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Oye, buen plan Jack, déjate de tonterías Y hay que hablar en serio De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad Tienes problemas serios, ¿no? Dime que no es lo que estoy pensando ¿Es cierto? Eh... Sí ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? ¡Ni siquiera sé quién eres! Eres un perro desagradecido Deberíamos aprovechar, Shaggy Primero, ¿no? Ouka-chan no meido coso de caro y jab, ¿yo? ¿Sorrede aいつ que dono teido dote y aro que handan suruwa? Me gusta como suena, pero ¿qué tal se sentirá? Amigo, te sorprenderás ¿Q. Te sorprenderás Déjatez Te sorprende ¿Qué es tan prehensta ¿No jató Ya casi Tó ¡ö ¡Suscríbete a mi canal! Después se pregunta que por qué no tiene amigos el pobre Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora Es imposible no reírse de esto Tranquilo señora, aún no acaba la serie, aún hay esperanza No señor, ese no es usted No, 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 no hagas eso, no, no hagas lo que yo creo que vas a hacer Mames ese güey es el diablo cabrón Hoy el niño se convierte en hombre Hoy me van a tocar la flauta ya verás Bueno, esto promete, promete y promete bastante No me había dado cuenta Finn, gracias por decírmelo Güey, güey, qué te pasa güey, qué le pasa a esta vieja What the fuck, qué pedo Eso no es algo bueno, ¿verdad? Corre, no mires atrás Dejen de madreárselo En serio me estoy sintiendo mal por este vato, en serio A la mañana siguiente O, ¡só da, Hayatji! ¡Kinoú no yorua, seっかque no saccé o jamás chate, gómen ne! Bueno, bueno Al fin se dio cuenta Y, eh, vaya que eres lento Ay, Yang, voy a hablar en nombre de todos al hacerte esta pregunta, ¿ok? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Pinche güey! ¡Pinche cabrón! ¡Si lo martí, suelte! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Si voy a mirear! ¡Dale güey, cúbrete cabrón! ¡Dale, tú eres pendejo! ¡Pinche pendejo! Aquí se ha pasado, aquí se ha pasado un poco, ¿no? Bueno, si tú lo dices. Oigan, ¿estas chingaderas les gusta andar viendo? Me dijeron que la película estaba bonita, me animo a verla y me encuentro con estas tarugadas. Ya no les voy a creer nada, me voy a desuscribir. Creo que es muy obvio que sí. No, 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 no. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. No, 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 no. ¡Puedes llevar a la tienda! ¡No obliga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa es una excelente pregunta! ¡Baraa-san y coa-te a la tienda! ¡Oh! ¡Oh! Ok, no esperaba esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah!